Oye, ¿eres un camaleón? Hola, gracias, ya saben, yo soy de todos los colores, en todos los lugares, en todas las fiestas, en las mejores, claro. Hola, ay, mi amor, gracias amor. Oye, cuéntame el chisme, que dicen, que ya, bueno, no dicen, ya se empezaron a seguir de nuevo Gabriel e Irina, tu aventurero, que ya regresaron. O ellos. Ah, no, no sé. Yo veo a Irina desde que terminó la primera temporada, no sabía decirte si ya regresaron o no, que, y tropezó de nuevo con la misma piedra. Oye, pero ya salieron unas fotos. Ah, mira, pues igual y ya están como ahí, renovando votos, ¿no? Están comiendo juntos, y hace rato los vieron en California. Ay, mira, ok. No, pues ya la reconciliación, dicen que las reconciliaciones saben más rico, ¿no? Sí, sí. Bastante tiempo y viviste ese proceso, pues, doloroso que vivió tras la desaparición con Gabriel. ¿Tú crees que sí se quisiera dar una oportunidad o una nueva oportunidad con él? ¿Crees que sí se iría una de esas mujeres que van a ser una segunda oportunidad? Pues yo creo que todas, todas somos de esas, ¿a poco tú no, amiga? Nos han tratado bien mal, y luego ahí regresamos con el chacal, pues, ¿qué eres el poder del chacal? ¿Qué entran en temas más serios? ¿Existe lo que se llama codependencia? ¿Cuál es la que ellos tienen este tipo de relación? Pues yo creo que sí, hay a ellos que se entiendan, este, el chiste es que estén contentos, y que si se separan y si se reconcilian, pues, que sigan sus carreras, que sigan enfocados. Creo que ambos están en un momento muy, muy top en sus carreras, y creo que les va a ir reto. Laura, ¿tú fuiste testigo de que Manuel Palomar es la mentira escondida en la camioneta, y que hablábamos justamente de que si ellos también estaban regresando? No, 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 Manuel es mío. ¿Dónde quedó Manuel en esta historia? No, pues, ¿quién sabe? Conmigo, tal vez. No, no, pues, la verdad son amigos, este, siempre mostraron una amistad súper linda y sincera, y creo que, pues, más bien fue como especulaciones que empezaron a hacernos. ¿Te gustaría que regresara a Irina en Jotabú? Pues, me da igual. ¿Porque se vaya a comer con Gabriel? Ay, no, tampoco. Sí sé que me guste Manuel, no, no Gabriel. Por otro lado, ¿qué va a pasar con la gira? Que nada más tienen una fecha, creo que en Guadalajara. ¿Te decepciona un poco que a lo mejor no tuvo este impacto, quizás, de presentarse las cosas más grandes? Pues, no, la verdad es que todos tenemos muchísimo trabajo. Yo estoy ahorita preparando mi lanzamiento de mi primer sencillo, el videoclip, toda una serie de sencillos que vienen, que se van a caer todos, se les van a caer los calzones cuando vean qué tipo de sencillos estoy preparando y con quién. Oye, Coco, antes de que te vayas, me gustaría saber tu opinión de que invitaron a Wendy a la famosa fiesta de Shakira, con Dana, con Belinda. ¿Cómo ves a nuestra Wendy? Me encanta, me encanta, me encanta. Muy pronto me robaré a la Wendy yo también. ¿Qué vas a hacer? ¿Alguna canción? Pues, ¿qué te estoy diciendo, papi? Viene mucha música. El 31 de octubre no se pierdan La Bruja en todas las plataformas digitales y obviamente también el videoclip que se va a estrenar maravillosamente. Espero les guste, es un corrido tumbado, sabrosísimo para bailar y cantar. Gracias.